Quinto Encuentro Docente 2022. A través de sus encuentros docentes, la Red Juntos por Michoacán busca ser un referente de vinculación y trabajo en favor de la educación. El Quinto Encuentro Docente, organizado por la Red Juntos por Michoacán, obtuvo resultados muy positivos gracias a la participación y compromiso de más de 2.400 docentes de todos los niveles educativos de Michoacán y otros estados de la República Mexicana, así como instituciones de alcance internacional que se registraron a los 13 webinars y conferencias magistrales realizadas vía web. Anteriormente, este encuentro estaba dirigido a la capacitación docente del nivel superior. Sin embargo, ante las inquietudes de docentes y académicos de otros niveles educativos, en esta edición se amplió la oferta de talleres y capacitaciones a los niveles de educación básica y media superior, con el objetivo de generar estrategias y dinámicas que impulsen una educación de calidad desde el preescolar hasta el doctorado. Por otro lado, se contó con la colaboración de instituciones externas a la Red Juntos por Michoacán. De esta manera, la Red refuerza su compromiso de generar lazos entre instituciones que compartan su visión de trabajo sobre la educación más allá de las fronteras.